En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 41-42, Jesús les dice después a los que estén a la izquierda, Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. La pregunta que tengo es, ¿por qué la doctrina de mi Iglesia Católica dice que el pecado de omisión no es un pecado grave? Pecado de omisión es no ayudar al necesitado. Y aquí Jesús afirma que la persona que no ayuda al necesitado es condenada al infierno. Por lo tanto, los pecados de omisión deberían ser de pecado mortal y llevar al infierno. Esta es la afirmación de Jesús, nuestro Señor. Saludos, Padre Pedro. Dios lo bendiga. Antonio. Antonio, muchísimas gracias. Y aquí pues se ve claramente cómo interpretamos a Santa Biblia, cómo la entendemos. Y si no tenemos cuidado, pues podemos malinformarnos y malinformar a otras personas también. Lo que está diciendo es cierto. En el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 35 adelante, Jesús habla de dos bandos de personas. Unos que se cuidan, se apoyan, al fin y al cabo, el cristianismo se puede reducir a una sola palabra y esa palabra es amor. Por eso un gran santo de la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras hacer. Porque con el amor de Dios en uno, cuando uno da ese amor que es puro, que es realmente pues amor de Dios, ahí no hay falla ninguna. El problema es hasta qué punto el pecado de omisión deja de ser un pecado venial y se convierte en un pecado mortal. Por ejemplo, yo tengo mis zapatos aquí, ¿sí? Y pues viene alguien y me los limpia, pues esa persona ha hecho una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque ha cuidado de mí, que soy imagen y semejanza de Jesús, como lo eres tú, como somos todos los bautizados. Pero ¿qué es lo que pasa si no limpia los zapatos, si no limpia los zapatos y sigue adelante? No es un pecado mortal. Porque hay diferencia entre un pecado grave que realmente mata la vida de Dios en nosotros y un pecado venial que, bueno, pues no lo quise hacer porque está muy ocupado o lo que sea y no limpia los zapatos del Padre Pedro. Eso no es un pecado serio, ¿verdad? Ahora, si vamos nosotros al Evangelio según San Lucas, vamos aquí un momentito, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, vamos a ver a dos caracteres. Uno es Lázaro, el pobre Lázaro, el leproso Lázaro, el que estaba lleno de llagas, que los perros venían a lamer esas llagas, y el otro que lo conocemos como epulón o el hombre rico. El hombre rico se jactaba de su riqueza. Vestía unos vestidos muy caros y sobre todo que en el tiempo de Jesús, pues el vestir de púrpura era algo muy, muy de gente rica. ¿Por qué? Porque era un color muy difícil de obtener. Pero sin embargo, él se da sus banquetazos, pero no le interesaba el pobre Lázaro que estaba fuera, frente a su casa, con hambre y con necesidad de ayuda. Y aquel hombre día tras día, frente a la casa de este hombre rico, trataba de mantener su vida, trataba de sobrevivir, y el otro, pues, como si yo hubiera en París, no le hacía caso. Y desafortunadamente, ahí se había un pecado serio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo imposible para no mirar a esa persona necesitada. Entonces, hay diferencia, y como igual que todo, un pecado de la mentira, por ejemplo. Yo puedo decir, mira qué bien luces, para la gana de esa persona, y sin embargo esa persona no luce tan bien. Pero qué bien luces, qué bien luces, ¿sí? O sin embargo, puedo decir, fulanita se acostó con un menganito, y estaban casados los dos, y lo hace público. Es un pecado serio. Es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque es un pecado de omisión, el no haber tratado de ayudar a esa persona a expresar su verdadero sentimiento, y de decir, no, yo no hice eso. O simplemente, en un jurado, por ejemplo, que se sabe bien que la persona es inocente, y no se dice nada para ayudarle a alcanzar su libertad. O lo contrario, el que una persona haya cometido un gran error, haya matado a alguien, y que la persona que le va a servir de testigo, dice, no, él no mató a nadie. Tremendo pecado de omisión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo equivocado, algo que realmente lastima el ser de la persona afectada. Entonces, cada vez que podemos hacer un bien, hagamos el bien. Como dice ese refrán, haz el bien y no mires a quién. Pero de nuevo, hay diferentes niveles de pecado. Uno muy leve, pecado de omisión, y otro muy severo, pecado de omisión también. Que escuchemos la palabra de Jesús, que nos dice que lo que hagamos con el más pequeño, lo hacemos por él. Y que tratemos por todos los medios de dar amor, amor puro, amor a Dios, y darlo a manos llenas. El Señor nos recompensará, el ciento por uno, y la vida eterna. Y de eso no hay duda alguna. Gracias por esa pregunta. Gracias. Gracias.